Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy quiero mostrarte los 5 pasos para que puedas empezar a crear tu página web hoy mismo. Así que, ahorita te muestro. Bueno, vamos a empezar con el primer paso y el primer paso es ingresa a lo que es www.atrayconvierte.com y vas a venirte a la sección que dice eres emprendedor dueño de negocio, quieres emprender tu negocio digital. Le vas a dar un clic acá en este botoncito celeste, aquí vas a ser redirigido a la plataforma donde nos brindan estos servicios, estas herramientas y entre ellas lo que es el creador de páginas web, aquí vas a poder ingresar por 14 días. Lo único que debes hacer es crear lo que es tu contraseña, colocar un correo y de esa manera estarías por 14 días de manera gratis. Posterior a eso ya entrarías al plan del servicio que uno esté pagando. Pues sí, entonces ese es el primer paso, nos vemos en el segundo paso. Y bueno, ahora el segundo paso es que tú ingreses acá donde dice elija la plantilla para su sitio web. Y aquí tú puedes escoger la plantilla que mejor te guste según el nicho que estés promoviendo o promocionando, el cual sea de tu negocio. Y acá pues vamos a poder previsualizar o seleccionar una plantilla que es la que vamos a escoger. Ok, excelente, aquí pues vamos avanzando. Ahora el tercer paso es que tú ingreses a namechip.com y aquí en esta barrita vas a poder colocar el nombre del negocio que tú tengas o como tú quieras verte dentro de internet. Y aquí podríamos colocar cómo bajar de peso. Y cuando tú le das en este botoncito naranja que dice Search, Buscar, le damos clic y ahí te van a aparecer las opciones si está disponible o no está disponible. Si está disponible puede valer entre 8 a 9 dólares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí vamos a continuar con el cuarto paso y acá pues vamos a ingresar a esta sección que dice Editar Sitio. Cuando le das clic acá automáticamente vas a ser dirigido a la página donde esté tu negocio. O como tú la quieras ir visualizando, dónde vas a hacer el cambio, el diseño, cómo editarla. Desde aquí lo vas a hacer y tú te estarás preguntando y esto desde dónde lo hago. Entonces acá en la parte superior derecha hay una flechita. Aquí está el constructor. Ahora nos toca lo que es el quinto paso y acá pues vamos a darle donde dice Editar Sitio. Vamos a venir a esta parte del editor, sí, del constructor. En la parte izquierda inferior nos vamos a venir y acá dice Dominio. Aquí le vas a dar un clic para poder integrar, conectar lo que es el dominio que tú hayas comprado en Emche. Entonces en el momento que le debemos conectar colocamos el dominio, ya queda integrado, esperamos un par de horas, sí. Ya después vamos a poder colocar ese nombre en la barra de lo que es nuestro buscador y ahí ya va a poder verse tu página, cómo está quedando o cómo quedó. De esa manera es como las personas lo van a ver, sí, no importa dónde estén estas personas, ellos van a poder ver cuáles son tus servicios, cuáles son tus productos. Entonces eso es lo que te quería compartir en este video. Espero te sirva, cualquier duda ya sabes me puedes contactar. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.